¿Es la escuela de tiempo completo? ¿Está preparada la entidad para esta propuesta? Ya tenemos 110 y vamos a llegar casi a 200, 190 escuelas en este nuevo siglo. ¿Pero están preparados para tenerla todo el día? Ya, ya la tenemos. Vamos a pasar de 110 a 190 escuelas. ¿Para cuándo sería? Para el siguiente semestre. ¿El siguiente semestre? Sí, creo que está por comenzar. Ya, ya. ¿Y tienen algún presupuesto contemplado para eso? Claro, claro, claro. ¿Y qué es lo que están esperando? No, no, no. Ya tenemos el presupuesto, ya tenemos todo, ya tenemos la organización y la distribución para tener las 190 escuelas.